que ruido amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y nuestra pagina de facebook entérate el chisme el dia de hoy amigos estaremos hablando sobre un tema bastante bastante interesante el dia de hoy unas paginas de tiktok estuvieron compartiendo diferentes videos donde el chiquete dice se volvieron a juntar las perras o sea diciendo que se volvió a juntar con el kc hermano de marquitos toys y uno también de los que se la lleva con el kc con su esposa en el cual llama bastante pero bastante la atención porque el mismo chiquete dice se volvieron a juntar así es amigos que estará pasando se fue vitolias regresó el chiquete o cuál es la realidad de las cosas aquí vamos con las imágenes y bueno amigos como pudimos analizar el vídeo claramente andaban juntos pero esto no se sabe si era reciente o era desde hace tiempo la verdad no sé pero déjenmelo saber en la cajita de los comentarios ya que investigando en su cuenta de instagram pues no hay literal ningún video ninguna historia donde el kc este reaparezca y sobre todo tampoco siguen o sea no se sigue ni el kc ni el chiquete ni ambos pero yo siento que si deberían devolver amigos a lo que eran antes pero pues cada quien tiene su propia opinión así que déjenmelo en la cajita de los comentarios si les gustarían que los que los toys regresaran completamente o sea que el chiquete que vitolias arreglara sus problemas o sus diferencias o envidias o no sé lo que esté pasando entre marquitos y vitolias pero déjenmelo saber aquí en la cajita de los comentarios también amigos los invito a que vayan a seguirme a mi página de facebook el link estará en la descripción muchísimas gracias por todo su apoyo adiós